Bueno, pues seguimos en La Matraca, muy alegres, muy contentos en este miércoles 8 de diciembre en que se festeja en todo el estado el Día de las Conchitas. ¡An! ¿Verdad? ¡An! De las Conchitas. Sí, sí, sí. Muy bien, y en este día, en esta noche nos acompaña un gran amigo nuestro, una gente sencilla, agradable y muy chambiador. Está con nosotros nuestro amigo Francisco García Villela, quien es el director de atención a la gente del Ayuntamiento de Tepic. Pancho, bienvenido a La Matraca. ¿Pero por qué cuando dijiste Conchitas lo agarraste? No, no, no. No, 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 no. Agarré la astilla, güey. Ah, bueno. Muy bien, gracias, gracias. Bien, gracias, gracias. Es un placer estar con ustedes en su gran programa. Y qué bueno que nos invitan para conocer lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Tepic, al lado de un gran hombre como lo es nuestro amigo Roberto Sandoval. Oye, Francisco, cuéntanos, platícale a la gente en qué consiste este programa que se llama de atención a la gente. Bueno, mira, te puedo comentar que la dirección de atención a la gente es la base sólida de nuestro amigo Roberto Sandoval, ya que nosotros nos encargamos de hacer todas las gestiones que Roberto recibe a través de cartas, del Facebook, de Internet, y sobre todo un presidente que le gusta trabajar cerca de la gente. Bueno, generalmente anda en todas las colonias, en todas las comunidades, y ahí hemos nosotros estado muy cerca de él. Te puedo asegurar que ha saludado y ha atendido él personalmente en este tiempo que llevamos a más de 200 mil personas que se han, en estos dos años, más de 200 mil personas se ha atendido Roberto Sandoval personalmente, y en esos 200 mil personas se han adquirido alrededor de 40 mil compromisos, de los cuales, pues casi el 98% se han cumplido. Tenemos algunos pendientes porque son asuntos jurídicos, son asuntos que no están dentro de nuestra incumbencia, y bueno, por eso no hemos cumplido con todas las metas, pero estamos en el camino por hacerlo. Oye, ¿qué tipo de solicitudes son las que tienen más demanda ahí en este departamento? Bueno, las demandas que más solicita la gente, bueno, es la vivienda. La vivienda. Y afortunadamente el Ayuntamiento de Tepic ha resuelto, en esto de lo que va del Ayuntamiento, ha resuelto más de 36 millones de pesos se ha invertido en vivienda. Otra de las características que más solicita la gente, bueno, pues es el apoyo a la salud. Por eso Roberto Sandoval bien, ha pensado bien, ha planeado todo, y el Una Mano por la Salud, por eso es una respuesta favorable a la gente, porque ahí se está atendiendo personalmente, se les está ayudando con análisis, se les está ayudando con atención médica gratuita. Todo el mes de diciembre se seguirá atendiendo a la gente gratuitamente en Una Mano por la Salud, ya que es una de las prioridades de Robar Sandoval, prevenir enfermedades, prevenir haciendo deporte para que la ciudadanía esté más sana. Muy bien, estamos con el Director de Atención de la Gente del Ayuntamiento de Tepic, Francisco García Villela. ¿Qué tipo de personas son las que tienen más? Porque me imagino que es atención general, ¿verdad? Sí, sí. ¿A qué tipo de gente está inclinado este programa? Bueno, yo te puedo decir que ahí, como tú bien dices, ahí atendemos a toda la gente, a todas, pero sobre todo a la gente que menos tiene. Una de las prioridades de nuestro amigo Roberto Sandoval es la atención a la gente, pero sobre todo a la que menos tiene. Él se inclina mucho a la gente más pobre, a la más necesitada, y a la que sobre todo le solicita un apoyo y nunca se lo niega. Él es una de las personas que generalmente nos exige que tengamos una respuesta. Si se puede, positiva, se lo digamos. Y si no, bueno, pues también le digamos que no se puede. O sea, no es una obligación poder hacer todo. A veces en los ayuntamientos los recursos no hay para todo. Entonces tratamos de darle una respuesta satisfactoria, pero a veces tenemos que decirle desafortunadamente a la gente que no se puede con todo lo que ellos solicitan. Oye, ahí no entra el no se puede cuando son de la América o no son de PRI. No, no, ahí no se ven partidos políticos, no se ven clubes. No, pues si no, no estuviera aquí ya no vas. Oye, lo agarro y atarroñame, ¿eh? Este es el representativo de los mexicanos. No, pues cuál es mexicano, ya no tiene mexicano. ¿Y el de la América qué? ¿De los brasileños o qué? No, de la América, me das de cuenta que le niegas de tu patria, mi querido Pancho. No, 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 fíjate. Me das de cuenta. Me das de cuenta. Me das de cuenta, pues aquí estamos de Ruiz, estamos de Tepic, estamos de Santiago. Bueno, pues así igualmente. Tengo que saludarlo, aunque esa camisa... Tengo que saludarlo, aunque esa camisa...